Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. La mejor forma de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es con una certificación laboral. Porque la certificación laboral te va a llevar muy rápido a una residencia permanente y protege no solamente al que lo solicita, sino a todo su grupo familiar. Raúl Sebasco, sin duda alguna, es el mejor en certificaciones laborales. Tiene más de 25 años trabajando en este campo, en el Departamento Laboral de los Estados Unidos. Su número de teléfono lo tienes en pantalla. Es un número de teléfono que te puedes comunicar por WhatsApp. Es muy rápido, te van a responder muy rápido y te van a aconsejar y asesorar acerca de las posibilidades que tú tienes de acceder a una certificación laboral. Bueno, vamos a conversar a continuación con Humberto González. Ustedes lo conocen porque es muy activo en las redes sociales, es un gran analista. Lo tenemos ya vía Skype. Buenas noches, Humberto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer saludarte. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que conversar, pero por supuesto comencemos por el tema de Fernando Albán. Yo acabo de desmontar prácticamente esa rueda de prensa que dio hoy Tarek William Saab. Humberto, no me canso de repetirlo, a mí me sorprende cómo Tarek William Saab, sabiendo lo que está haciendo, porque tiene mucho conocimiento de lo que es la justicia internacional, violación de derechos humanos, crímenes políticos, lo está haciendo y está incurriendo en esos crímenes. La rueda de prensa de hoy lo incrimina totalmente, lo incrimina. En el homicidio de Humberto, perdón, Dios te proteja, de Fernando Albán. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué el régimen está llegando tan lejos con esto, Humberto? Mira, Patricia, lo que está pasando es que el régimen está en una situación de desespero. Hay muchas versiones, lo que uno no sabe en realidad qué fue lo que pasó allí, sin embargo, ahí se puede construir más o menos una explicación que trate de entender por qué están pasando estas cosas, pero sin duda es producto de una crisis que hay. Ellos están, según parece, estaban tratando de producir algún video, de presionarlo, de tratar de que decir algo, a lo cual él se negó y según se especula, pues en un intento de tortura, quizás colgándolo desde el piso 10, hay una versión que dice que posiblemente, bueno, se les fue. Y esto lo que revela es el estado de descomposición del régimen. Yo creo que es una situación que es lamentable, pero esto hay que verlo, y a mí me gusta mucho la manera como tú pones en contexto estas informaciones, de estos eventos, para poderlo analizar. Lo de Fernando Albán, que es absolutamente lamentable, y a mí me ha dolido como si fuese una persona, vamos a decir, muy cercana, como si hubiese sido un familiar mío, porque lo veo también en el marco de lo que ocurrió con Oscar Pérez. O sea, acá estamos frente a un régimen que no duda, no pestañea a la hora de asesinar. Entonces, no hay manera, o sea, lo que yo quiero significar con esto es que no hay forma de ir a un esquema de negociación, de entendimiento, con gente que ya decidió que el asesinato es una manera de hacer y de resolver los conflictos políticos. Yo creo que esto, en realidad, lo que confirma es el agotamiento. No hay una forma institucional, bajo la actual constitución chavista, de poder resolver el grave conflicto que hay en Venezuela. No hay manera de poder llevar, lo que tú decías, por ejemplo, de la rueda de prensa que hace Tarek William Saab, y una vez más poniendo las cosas en contexto, quien es Tarek William Saab, bueno, es la persona que en la víspera de su designación como fiscal, él le manda un mensaje de texto a Diosdado Cabello y de una manera absolutamente servil, le dice, no se preocupen que no los defraudaré. O sea, Tarek William Saab no es un fiscal, es un perro sabueso, es un servil del régimen, y cualquier cosa que haga, lo que hizo inmediatamente, una vez que ocurrió el asesinato de Fernando Albán, lo descalifica a él para su función de fiscal. Bueno, él de una vez lanza la versión del régimen, o sea, el fiscal viene prácticamente a avalar la versión del régimen de un presunto suicidio. Yo creo que él es una persona que está absolutamente descalificada, que no tiene ningún tipo de credibilidad, y que tenemos que, como tú dices, pues no he visto ese segmento, pero hay que desmontar, pues, toda esa, además, porque él, con un cinismo total, él se reviste con esa abriola de derechos humanos y de ser una persona que defiende, bueno, le está defendiendo los intereses del régimen. No hay otra manera, pues, de poder explicar esto. Pero es que, además, Humberto, en las palabras iniciales, amenaza, porque eso es una amenaza. Yo digo que es un mensaje directo que le envía a la familia de Fernando Albán, a la gente que lo quiere, que es mucha. Era un hombre muy querido y muy respetado, querido hasta por la Iglesia Católica, por los jefes de la Iglesia, los jerarcas de la Iglesia Católica en Venezuela. Bueno, dice que habían videos en su teléfono celular que podrían demostrar las razones por las cuales se suicidó, y habla de la conducta de Fernando Albán. Bueno, Tarek William Saab, es una, digamos, su comportamiento es tan cuestionable que él, en su rueda de prensa hoy, él habla de esos videos, pero él no habla de los videos del SEBIN. O sea, esos videos que hay en el teléfono de Fernando Albán son más importantes para ellos tratar de alimentar la versión del régimen, que el tratar de determinar efectivamente la forma, la condición, el lugar y el momento en que fue asesinado. Por eso hay versiones contradictorias, las declaraciones que él hace, los tweets que él sacó, y luego los que hace el ministro Reverol, por supuesto, ellos están enredados tratando de explicar algo que no van a poder explicar. O sea, yo realmente creo que estamos acá frente a un asesinato que tiene autores materiales y que tiene autores intelectuales. Entonces, yo creo que la opinión pública y los venezolanos en general, lo que tenemos es que revestirnos de fortaleza para tragar fuerte esta situación que es total, es absolutamente lamentable, pero que podamos entender que en realidad estamos frente a un régimen que no duda en asesinar y un régimen que no duda en asesinar no se puede enfrentar, bueno, con retórica, con flores, con esa manera, digamos, dulce, entreguista, colaboracionista, pues, de hacer la política. Mira, esto es tan dantesco, Humberto, y este detalle no lo informé en el primer segmento, aprovecho que estoy contigo aquí para decirlo. Que la detención de Fernando Albán en Maiketía la hace el Dijecín, no la hace el Cebín, y el Dijecín se lo entrega al Cebín porque estaban asignados en la sede del Dijecín en Boleita y se lo entrega al Cebín, y le dice, bueno, hagan su trabajo, traten de sacarle la información, los videos estos que ya ellos pueden mostrar una biblioteca, pueden montar con los videos que ellos hacen. Y la molestia que hay entre los dos órganos represores, el Dijecín y el Cebín, es que al Dijecín no se le ha muerto ninguno hasta ahora, y todos los muertos son del Cebín. Esa es la molestia que hay entre un organismo y otro. Bueno, es que la política de ellos es, bueno, o sea, eso no quiere decir que el Dijecín ahí se tortura. O sea, no se les ha muerto. Claro, pero es lo que te digo, la molestia es, aquí torturamos, pero no llegamos, o sea, no llegamos al punto de matarlos, los hemos torturado y no se nos ha muerto ninguno. Bueno, han sido quizás más discretos, más refinados, técnicas más sofisticadas de tortura, digamos, de represión física, psicológica. O sea, yo creo que estamos frente, esto no es un hecho aislado, esto es un patrón de conducta que es sistemático, es lo que ellos han venido haciendo, digamos, en los últimos años. Este es un patrón de conducta que comienza con el asesinato de Franklin Brito. ¿Por qué es así? Entonces, en la mayor impunidad, bueno, van ocurriendo las muertes y entonces, lo más grave de todo es que el gobierno trata de banalizar algo tan, digamos, tan sensible como esto, ¿no? Yo creo que en realidad los mecanismos que ellos han usado y lo que pretenden hacer ahora con la Constitución, esa que intentan aprobar, que es legalizar los mecanismos, las políticas de Estado, la tortura como política de Estado, son cosas que hay que denunciarlas y hay que rechazarlas. O sea, que esto es algo que realmente debe conmover la opinión pública nacional e internacional. Sí, de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Humberto, porque, bueno, mi preocupación y yo creo que la preocupación de cualquier venezolano que tenga una mente de libertad, de democracia, etcétera, es que esto se quede así, lo de Fernando Albán, y que sigan avanzando las agendas que venían corriendo antes de que ocurriera este hecho. La agenda eleccionaria, la agenda de ir a las votaciones para concejales y la agenda, chicos, de ir a un referéndum para aprobar o no una constitución que va a ser diseñada por un órgano ilegítimo como la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a cambiar el rumbo y yo quiero que tú me digas qué podría pasar, porque yo creo que ellos siguen en su agenda, tanto unos como otros, tanto el régimen como los colaboracionistas. Y yo no dejo de decirle a los colaboracionistas a quienes no les han llegado. Miren cómo le están llegando a Julio Borges que bastante que colaboró y miren cómo le están llegando tan cerquita. A todos le llegan. Colaboren como colaboren y hagan lo que hagan, a todos les van a llegar. Vamos a ir a un corte, Humberto, y al regreso seguimos conversando. Antes de irme al corte quiero hablarles a las personas que acaban de llegar aquí a Miami. No tienes vehículo y estar aquí en Miami sin vehículo eso es prácticamente inviable. Así que visita a Victory Motors, ahí tienes la página web y tienes el número de teléfono. Ellos te van a ayudar con la compra del vehículo, te van a dar un vehículo con una inicial muy económica, muy baja y también con unas cuotas muy bajas. Pero a lo mejor no quieres comprar, quieres alquilar el vehículo, ellos también te dan esa opción para que también hagas Uber, Lyft y hagas un dinerito hasta que puedas comprarte el vehículo porque aquí en Miami no se puede estar sin vehículo definitivamente. Bueno, y aquí en el sur de la Florida tenemos un gran aliado para la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid. Visita la página web de Farm Aid Pharmacy que es www.farm-aidrx.com Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro de manera que con tu tarjetita de seguro todo te va a salir mucho más económico. Vamos a un corte y al regreso seguimos conversando con Humberto González. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!